Sin más por el momento, dejo con ustedes a Cristian Andrade, evangelista de Epic Games para Latinoamérica. Cristian, por favor, el foro es todo tuyo. Muchas gracias, Tania. Y hola a todos. Es un placer estar otra vez con ustedes, esta vez de manera remota, porque la situación lo solicita, lo pide así. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Segundo, nada más. Y ahí ya está. Asumo que ya la pueden ver. ¿No es verdad? Perfecto. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Tania, es Cristian Andrade. Soy evangelista de Epic Games para la región de Latinoamérica. Tengo ya casi seis años trabajando en Epic en esta posición. Y básicamente mi trabajo consistía en viajar por toda América Latina, contactando estudios, contactando desarrolladores que estén utilizando Unreal para crear cosas increíbles, o con la capacidad de utilizar Unreal para crear cosas increíbles. Tuve la fortuna de visitar Monterrey hace ya dos años atrás, cuando ni siquiera sabíamos lo que se nos venía, por esta misma fecha, creo, por julio. Y la pasé muy, muy bien. Conocí equipos increíbles, en este caso, de la gente de videojuegos que está dentro del clúster. Ahora, me contactaron para hablar un poco de otros temas. El día de hoy vamos a hablar sobre producción virtual utilizando Unreal Engine, que es un tema interesante y es un tema que está dando mucho que hablar en los últimos tiempos, en las últimas semanas, meses. En este momento pueden ver mi pantalla. Creo que tengo una... No sé si a ustedes les aparezcan, pero yo estoy viendo aquí las admisiones también. ¿Ustedes no las ven? Sí. Ya, ok. No te metes. Ok, listo. Y tienen mi correo. También tienen mi usuario en redes sociales. Usualmente siempre estoy como Andorrae. Así que, si tienen alguna duda durante el taller, al final del mismo, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, si después de la charla ya no pudieron escribirme o no alcanzamos a responder la pregunta que ustedes tenían, siéntanse libres de contactarme tanto a mi correo como a través de cualquier red social y trataré de ayudarlos a resolver sus dudas. Entonces, como les dije, mi misión básicamente es ayudarlos a ustedes a que puedan crear productos increíbles. Y bueno, para hablar un poquito de lo que estamos haciendo en Epic, yo creo que lo primero sería hablar un poco sobre qué es Epic Games. Asumo que a estas alturas ya muchos de ustedes han escuchado de Epic en algún momento. Si hay alguna persona que todavía no lo ha escuchado, bueno, Epic básicamente es una empresa que tiene 30 años de existencia. Es una firma global con más de 40 oficinas alrededor de todo el mundo. Tenemos ya más de 3.500 empleados. Esto está creo que un par de meses desactualizado. Hasta la última vez que chequí estábamos sobre los 4.000 empleados. Y es una empresa que ha ganado muchísimos premios. Originalmente en la categoría de videojuegos, porque arrancamos como una empresa que hacía videojuegos, pero en los últimos años han evolucionado a incluso categorías dentro de los emis por desarrollo técnico que beneficia a la industria del cine y la televisión. Y esto nos ha hecho creador a más de 50 premios alrededor de la historia. Esta es la hoja que estaba desactualizada, pero bueno, nos vamos a saltar. Para otras personas, Epic puede ser conocida como la casa que creó Fortnite. Somos el estudio que desarrolló este videojuego, que a mucha gente les gusta, a otros no, pero lo que nadie puede negar es que de alguna forma ayudó a cambiar la industria para siempre. Tiene más de 350 millones de jugadores alrededor del mundo, con una gran comunidad de usuarios, que están detrás no solo del videojuego, sino de participar de los múltiples eventos y actividades que se realizan alrededor del mismo. Es un juego diseñado para ser multiplataforma y que internamente en Epic siembra las bases de algo que internamente llamamos el metaverso. Y el metaverso es un término que originó en novelas de ciencia ficción, específicamente en una del 82 o del 92, creo que era, estoy seguro, y que se hizo mucho más famosa en Ready Player One del 2011, y que se usa para describir un mundo virtual ficticio. Epic está haciendo con Fortnite eso, poco a poco, deja de ser un juego y se está convirtiendo en un ecosistema, el único ecosistema de videojuegos, o de 3D, legal, donde puedes estar con el personaje de Thor de Marvel y el de Aquaman de DC, y al mismo tiempo con un jugador de la NFL americana y viendo todos una película de Ridley Scott, o asistiendo a un concierto en vivo de Travis Scott o de Ariana Grande, mientras baila las últimas poses de la banda coreana BTS. Y esto todo como parte de un producto que está tratando de convertirse en algo que poco a poco irá convirtiéndose en algo que va más allá de un videojuego y transformándose en un medio social 3D en tiempo real para participar y compartir experiencias. Pero bueno, eso quizás es una charla para mucho más adelante, cuando los secretos del metaverso se revelen. Pero es un poco por lo que estamos haciendo. Internamente tenemos una tecnología llamada Unreal Engine, que es la que usamos también para desarrollar Fortnite, y es una tecnología que está altamente probada, porque nosotros no solo la utilizamos para que cualquier persona pueda licenciarla o utilizarla de manera gratuita, sino que la usamos para construir nuestros propios productos. Gracias a Fortnite hemos logrado probar que Unreal Engine tiene la tecnología para mantener 300 millones de cuentas concurrentes, perdón, 300 millones de cuentas de usuarios, y al mismo tiempo 12 millones de usuarios concurrentes en un solo juego sin presentar mayor problema. Solo en el mes de abril del año pasado hubieron más de 3.200, 1.000 millones de horas juradas de Fortnite, y esto nos ayudó a pulir muchísimo la herramienta para crear un producto muy, muy interesante. Y que, como les dije, nos ha permitido no solo crear videojuegos, sino eventos que se realizan en línea. Todo esto parte de una misión que tiene Epic, y es la que quiero hablarles el día de hoy un poco, y es la de que desde cualquier rincón en que nos encontremos en América Latina, podemos acceder a una herramienta que busca empoderar a todas las personas para construir experiencias increíbles de la misma forma que Epic puede construirlas, o que socios estratégicos de Epic pueden construirlas alrededor del mundo. Mucho de lo que vamos a ver el día de hoy se va a enfocar en la industria del cine, la producción, la producción virtual, la animación, pero en general estas herramientas están desarrolladas para entornos globales. Y, como lo dice ahí, nuestra misión es darle a todas las personas la capacidad de poder crear y compartir contenido impresionante y experiencias 3D en tiempo real, hechas por y para creadores, en un ecosistema abierto que se puede conectar a múltiples productos, donde tu éxito es nuestro éxito, porque Epic no gana nada, mientras tú no ganes y seas exitoso, y que tú quieras compartir parte de tu éxito con Epic, quizás en un futuro usar un real para animación o para cine es 100% gratuito. Si en un futuro tienen un proyecto gigante en el que requieren de repente la asesoría técnica de Epic muy detrás, como lo que hacemos con Disney para Mandalorian, ustedes en ese caso pueden tener una licencia personalizada y en ese momento Epic gana, pero hasta eso ustedes pueden beneficiarse de un real, pueden generar películas con un real y el 100% de la ganancia es completamente de ustedes. Y obviamente tener una calidad y fidelidad inigualables, que cualquier persona puede crear productos con una calidad incomparable. Y a esto es lo que se dedica Epic. Epic Games, a través de Unreal Engine, este software, tiene una división que publica sus propios juegos, hicimos Fortnite, Robo Recall, Gears of War, Unreal Tournament, Unreal Battle Breaker, Spy Gens, Infinity Blade en el pasado, pero que también se permite licenciar para que cualquier persona pueda crear juegos, o para que crean productos que no necesariamente sean videojuegos. Estos productos cada vez se amplían y se hace un abarico mucho más grande, pero en general la arquitectura, el cine y la televisión, el diseño automotriz, los eventos en vivo y el streaming, la simulación, la educación, la manufactura de productos y la publicidad, son los que cada vez absorben más y utilizan Unreal como una herramienta para crear productos increíbles, de una manera mucho más ágil de las que los podían crear en el pasado. Y antes de hablar un poco de lo que se puede hacer con Unreal, quiero hacer una pequeña cuña aquí para hablarles de beneficios adicionales que tiene el uso de Unreal Engine. Hay un producto específico, no es un producto como tal, es una iniciativa que tiene la empresa que se llama los Epic Mega Grants. Creo que esto es algo que les puede interesar a muchísimos de ustedes. Básicamente los Epic Mega Grants son un fondo concursable, es básicamente dinero de Fortnite que separamos para poder apoyar a empresas que estén haciendo cosas increíbles utilizando Unreal Engine. No hay un compromiso de algo con esto, o sea, si ustedes ganan un Epic Mega Grants, no tienen un compromiso con Epic específicamente, no es un préstamo, no es una inversión, literalmente es dinero gratuito, un premio a gente que está creando proyectos increíbles utilizando Unreal Engine. Esto se originó hace varios años atrás, me parece que cinco años atrás, con un fondo de cinco millones de dólares y hace unos cuantos años atrás lo cambiamos un fondo de cien millones de dólares, más o menos al cambio de junio de este año como más de 20 mil millones de pesos mexicanos. Si ustedes, ya se ha agotado muchísimo este dinero, estoy casi seguro que queda un 40% del fondo, pero que todavía está disponible para ustedes. Así que si alguno de ustedes tiene un proyecto increíble y siente que puede aplicar Unreal Engine, porque básicamente están usando Unreal para el proyecto, ustedes sienten que esta ayuda financiera puede ayudarlos, siéntanse libres de aplicar. Googleen Epic Mega Grants y van a encontrar el formulario donde pueden aplicar. Si están interesados en aplicar al mismo y tienen alguna duda, siéntanse libres también de hacerlo al final o de contactarme a través de mi correo y trataré de ayudarlos. Un punto nada más del cual quiero ser claro, los Epic Mega Grants no es un programa que busca financiar proyectos en su totalidad, no es un fondo de desarrollo, sino que es una ayuda para que llegues al siguiente paso. Es básicamente un premio. Esto es algo increíble hecho con Unreal, te premiamos dándote dinero para que sigas haciendo tu proyecto. Pero, de nuevo, no buscamos financiar el 100% de un proyecto. Pasada esa cuota comercial, empecemos a hablar un poco de producción. Unreal Engine es un programa que si bien es cierto fue desarrollado para crear videojuegos y que es compatible con la gran mayoría de consolas alrededor del mundo, mobile, PCs, consolas de videojuegos, realidad virtual, realidad mixta. Unreal también te permite llevar este contenido a múltiples dispositivos o a múltiples tecnologías para que tú puedas adaptar y utilizar estos tipos de assets. Tú puedes crear imágenes fijas utilizando Unreal Engine, puedes hacer video utilizando herramientas internas de Unreal. No solo puedes hacer video con un sistema Tiro Premiere en el cual puedes editar de manera lineal todo lo que puedes crear dentro de tu entorno 3D de Unreal, sino que también puedes utilizar herramientas de producción virtual. Y por esto me refiero, por ejemplo, a utilizar pantallas LED para reemplazar las pantallas verdes que se usan tradicionalmente en las producciones de video cuando necesitas hacer un croma. Las pantallas verdes son geniales y han ayudado muchísimo a la industria del cine, pero requieren un proceso de postproducción muy fuerte porque básicamente hay que hacer muchísima corrección de tonos que de repente pueden estar rompiendo un poco el croma. O no solo eso, sino que el personaje que se coloca dentro de la toma tiene que tener el mismo nivel de iluminación que está teniendo la escena. Y si se mueve la cámara dentro de la escena, también hay que mover la iluminación del actor que está en el croma, en la pantalla verde, porque si no va a haber una disparejidad, bueno, va a haber algo raro en la misma. Mucho más fuerte fue en el caso de Mandalorian, quienes hayan visto esta serie de Disney y de Lucasfilm, el personaje de Mandalorian básicamente tiene una armadura cromada. Si colocas a alguien cromado a hacer croma en un fondo verde o en un fondo azul, mucho del traje va a rebotar la luz del croma y esto va a hacer que tenga que haber mucha corrección de postproducción para que se pueda ver bien la escena. Cuando utilizas pantallas LED que hacen una representación real de un entorno 3D dentro de esa escena, no solo otorgas muchísimo de escenografía, también como lo harías con una pantalla verde, sino que tienes incidencia de rebotes de luz de todas las pantallas que están alrededor, porque las luces LED son bastante fuertes, y eso se refleja en los actores, no solo en una armadura reflectiva, un nivel de reflexión como el que puede tener la de los Mandalorians, que son metálicas y rebotan mucho la luz, sino también en la forma en que la luz se proyecta y rebota en superficies menos reflectivas, como la piel, la ropa, pero que aún así le pueden dar esa calidad mucho más cinematográfica a su producción. Pueden crear experiencias interactivas utilizando Unreal, experiencias inmersivas, experiencias realmente aumentadas, además de las que mencioné. Y lo interesante es que el contenido que utilices en Unreal es completamente reciclable, por decirlo de alguna forma. El mismo asset que puedes estar utilizando para un videojuego, lo puedes utilizar para una animación, o lo puedes utilizar para hacer una producción virtual, o para hacer una experiencia de VR, seguramente puedes adaptar las calidades para que sean mucho más texturas, mucho más grandes, y modelos mucho más elaborados en producción virtual o en video, y de repente mucho más, con un nivel de detalle menor para producciones como relevo aumentada, porque los dispositivos no lo permiten, pero Unreal te permite ajustar eso internamente sin que tengas que tener distintos modelos de 3D, o distintos assets, o distintas animaciones para cada uno de tus proyectos. Tú con un solo proyecto puedes hacer tu producción de video, pero adicionalmente estás preparado para llevar eso a un videojuego, a VR, a realidad aumentada, o algún tipo de experiencia interactiva en el futuro. Y esto facilita mucho y ahorra muchos costes de producción. Y de nuevo, al mismo tiempo, Unreal es un conjunto de herramientas completo, es un entorno, perdón, es un entorno que te permite utilizar estas herramientas que originalmente se diseñaron para videojuegos, pero que actualmente están disponibles y que internamente seguimos pudiendo para ser efectivas para otros tipos de industria. Tú puedes hacer colaboración de grupos, no solo de videojuegos, sino que hablando estrictamente de producción, tú puedes crear sesiones en los cuales puedes tener un actor utilizando un traje de captura de movimiento en su casa y transmitiendo a través de una señal de internet los movimientos del traje al servidor que tiene la computadora principal que está corriendo un real y el director está en una pantalla, pero al mismo tiempo tienes quizás un director de iluminación o un camarógrafo utilizando un tracking de cámara virtual también en su casa y cada quien está interactuando y están modificando escenas en tiempo real y grabando la producción y haciendo esto de manera remota o con parte de su personal de manera remota utilizando las herramientas de colaboración de grupo. Hacen renderizado fotorrealista en tiempo real y esto significa que si necesitan hacer algún cambio porque se dieron cuenta, no sé, que la casa verde estaba viéndose horrible y quizás le van a cambiar una textura para hacerla amarilla o hacerla de madera, no hay que esperar cambios de postproducción que permitan hacer ese cambio, sino que literalmente cambias un material y en tiempo real ese cambio se va a ver reflejado dentro de tu proyecto ahorrando muchísimo tiempo de costos y toma decisión dentro de una producción. Y esto está disponible en muchas cosas, ¿no? Hay formas de poder ver entornos virtuales o entornos 3D utilizando cámaras de realidad, cascos de realidad virtual, pero solo para entender cómo funciona la escena para la producción de John Wick, la tercera película de John Wick, hay una escena, no sé quiénes la vieron y recuerden, en la cual John Wick pelea en una habitación de cristal para hacer esa habitación previo a la filmación y previo a la producción de la misma, realizaron la misma construcción de cristal pero utilizando un real engine para poder colocar camarógrafos virtuales, cámaras virtuales, actores virtuales dentro de la escena y poder marcar que la posición donde va a estar una cámara virtual, pero donde va a estar en el mundo real la cámara, no se vaya a reflejar en ninguna de los cristales que va a haber alrededor de la escena y una vez que estuvieron seguros de esas posiciones, pudieron mandar a diseñar el set, la escenografía real, también ahorrándose muchísimos costos de realizar una nueva escenografía o de corregirla o de hacer algún cambio en postproducción en caso de que algo salga mal. Y estas son herramientas que internamente estamos desarrollando y que a través de nuestros aliados estratégicos, en este caso en la industria del cine y de la animación, Disney, Fox y otras empresas que están realizando películas utilizando un real engine, estamos constantemente mejorando y creando herramientas que son más útiles y completamente adaptables a las necesidades de la industria. Y un poco, esto puede ser beneficioso no solo para producciones de Hollywood AAA, donde pueden ser escenarios virtuales como los que se ven ahí, sino que también pueden ser fácilmente adaptados para proyectos mucho más pequeños de publicidad o de marketing, para eventos y transmisiones en vivo, para proyectos de televisión o, por qué no, para producciones de cine latinoamericanas o proyectos World for High que podamos hacer para empresas en el extranjero, ya conociendo la herramienta y podiendo utilizarla dentro del pipeline de producción que estas empresas ya empezaron a adoptar. Es una evolución que ha tenido Unreal Engine como motor de videojuegos hasta convertirse en una herramienta para media y para entretenimiento. Hablando un poco de contenido lineal como la que se puede hacer en producción de animaciones, también estamos creando y mejorando continuamente nuestro propio conjunto de herramientas de una manera mucho más exhaustiva. En el caso de la producción virtual tenemos una herramienta llamada Sequencer de la animación, perdón, llamada Sequencer que como pueden ver en la pantalla no solo te permite manejar shots de escenas que también las puede manejar un equipo distinto de personas sino que puedes modificar esas escenas en tiempo real, agregar luces, cambiar texturas en materiales, modificar el tiempo y la forma en que estas animaciones se ejecutan con solo arrastrar y soltar en la pantalla. Es muy dinámico, funciona de nuevo como les dije como Sequencer, como Premiere o After Effects pero estos cambios se van a ejecutar en tiempo real sin tener que pasar por un tiempo renderizado. Aquí ustedes le pueden dar Record a la escena y la escena le grabará un video con la configuración de video que tú quieras en alta calidad o lo que sea que pueden utilizarla después en cada uno de sus proyectos. Esto es algo que está siendo usado ya por varios estudios extranjeros del mundo y no necesariamente por estudios AAA como Disney, como Cartoon o como Fox sino también por empresas indies. Hay un estudio del ¿cómo se diría en español? del Oriente Próximo llamado Estudios del Tercer Mundo Tim World Studios que tienen un proyecto de animación llamado Morgan and the Rocket House es un proyecto de muy bajo presupuesto en el cual no pueden gastar mucho en recursos porque literalmente no los tienen es un proyecto como su estudio lo dice de Tercer Mundo y ellos están utilizando un Real Engine para el 100% de la producción ellos utilizan el iPhone como un método de hacer captura de movimiento pero no están moviendo músculos faciales como los que moverían de repente al hacer captura de movimiento con dispositivos como cámaras Baikon o utilizar el iPhone como sistema de captura facial sino que están cambiando texturas de sus personajes para que se puedan animar utilizan trajes de captura de movimiento económicos que están en el rango de los 4.000 3.000 5.000 dólares para hacer la animación de sus personajes y utilizan Sequencer para hacer el montaje de cada escena de cada escena y obviamente un Real para hacer el renderizado de las mismas y hay varios proyectos alrededor del mundo que están haciendo lo mismo utilizando un Real para cada una de sus producciones y el trabajo de cada uno de ellos se está viendo sencillamente genial este es de un estudio de Mayohada o el proyecto que se llama el estudio se llama Luz si ustedes están interesados en profundizar mucho sobre cómo utilizar Unreal Engine para producción los invito a meterse en la página de Unreal Engine y si pueden ver en la parte superior en la pestaña llamada Learn en la pestaña de Learn ustedes tienen una plataforma completa de cursos donde nuestro equipo en general está creando tutoriales y proyectos para cada uno de ustedes algunos de estos proyectos son básicos son iniciales para gente que de repente tiene una idea de cómo hacer producción de video pero que no entiende todavía el patria de producción de Unreal ustedes pueden ustedes pueden filtrarlo por categoría aquí yo por ejemplo seleccioné la categoría de animación esto lo grabé hace bastante tiempo y sé que hay muchísimos nuevos cursos dentro de la misma pero en la parte inferior van a haber unos llamados fundamental o Your First Hour tu primera hora ambos cursos son desde cero son para gente sin conocimiento en Unreal pero de ahí hay otros mucho más avanzados cursos específicos que hablan de iluminación cursos específicos que hablan de Real Time Compositing que es utilizar Chroma Key pantallas verdes para colocarte dentro de un entorno de videojuegos o dentro de un entorno de producción virtual como personaje real pero al mismo tiempo pudiendo tener personajes animados en 3D y hay una serie específica de cursos que te pueden permitir mejorar tu experiencia con cada uno de estos tópicos adicionalmente a eso otro recurso importantísimo fue un evento que tuvimos el año pasado y que posiblemente pronto lo repitamos el Unreal Fest Online y el Unreal Fest nos llevó a crear charlas increíbles extremadamente útiles para muchísimas categorías de profesionales hubieron charlas específicas para automovilismo charlas específicas para gente que está haciendo streaming o que está haciendo eventos en vivo y que requiere controlar por ejemplo luces robóticas de eventos y conciertos reales pero al tiempo poderlas sincronizar con proyecciones que se van a hacer en Unreal así que ¿por qué no controlar las luces y los robots desde Unreal mismo a través de sistemas como MIDI o otras tecnologías parecidas? Pero de nuevo centrándonos específicamente en animación film y televisión hay una serie de 7 videos específicos que te enseñan cosas increíbles hay un curso específico para hacer rigging porque para la gente que no ha tratado no ha usado Unreal algún tiempo atrás desde algunas versiones creamos y lanzamos nuestro propio sistema de rigging 100% gratuito dentro de Unreal Engine y eso te permite también riggear tus animaciones desde Unreal así que tengas que pasarlas a través de un programa externo este rigging de animaciones se puede conectar con trajes de captura de movimiento o se puede conectar con nuestro sistema de sequencer y puedes tú mismo crear los keys para que tu animación se vea fluida y obviamente generar tus propias reglas de rigging internamente dentro del proyecto hay un video genial para eso creado por nuestro anfilista de Alemania está en inglés el video tenemos otros específicos para producción virtual de televisión en la cual te enseñamos a utilizar herramientas específicas de cámara y por ejemplo control de letras 3D dentro de un escenario de 3D de un estudio virtual tenemos un curso específico de cómo bueno un video específico de cómo utilizar un iPhone para hacer captura facial utilizando un Real Engine y este mismo curso se puede aplicar a trajes de captura de movimiento tenemos otros para hacer cinemáticas inmersivas dentro de un Real Engine hay un curso genial de un cineasta de Nueva York llamado Matt Wortman que está empeñado en crear un estudio de cine profesional desde dentro de su propio act bueno de su sótano del sótano de su casa y el video de él es básicamente un video sobre cómo hacer producción virtual casera pero con una calidad profesional y él está haciendo experimentos geniales él tiene una trayectoria muy fuerte como cineasta de comerciales en Nueva York y él nos ayudó incluso en algún tiempo a crear nuestros demos de producción virtual utilizando tracking de cámaras virtuales utilizando sistemas muy avanzados pero lo he hecho experimentos utilizando trajes de realidad virtual sistemas de captura de tracking de posición como los que tienen los cárculos de Oculus o los de HTC Vive que pueden trackear la posición de los controles dentro de un entorno 3D para transformar eso en una cámara o en la posición de unas manos virtuales y cosas por el estilo un video genial que deberían tomarse el tiempo de ver si están interesados en este tipo de cosas y también uno adicional para poder controlar equipos utilizando teclados MIDI que también puede ser genial y muy útil en procesos de producción adicionalmente a eso otro punto interesante en el Kepi que está trabajando y está siempre 100% disponible para todos ustedes tiene que ver con los humanos digitales usualmente en el mundo del 3D existe un concepto no solo en el 3D es popular en la robótica es popular en algunos en algunos otros campos y se conoce como el un canibale y tiene que ver con la forma en que una representación 3D de un humano conforme más se parece al humano hay un espacio entre esa línea de perfección o de semejanza al ser humano en que se convierte en algo desagradable algo que parece un muerto o un zombie o una muñeca de plástico no sé pero de repente si se sigue apareciendo más un humano es posible romper esa caída en el valle inexplicable en el canibali bueno sí y otra vez vuelve a aparecer un humano real por decirlo de alguna forma esto es algo en lo que ha estado trabajándose desde hace muchísimo tiempo en la industria del 3D porque obviamente tanto videojuegos como películas se beneficiarían muchísimo de poder tener estas representaciones reales de personajes en 3D pero estos personajes son muy difíciles de producir un artista un buen artista 3D especializado en creación de humanos digitales se puede tardar semanas o incluso meses en hacer una persona 3D de muy buena calidad por una producción hemos querido democratizar esto y en los últimos años hemos estado trabajando en un proyecto conocido como MetaHuman Creator y es un software web 100% gratuito en el cual ustedes pueden conectarse y en cuestión de minutos literalmente de minutos crear humanos como los que están viendo en pantalla en este momento es un proceso muy complejo es un proceso en el cual le dedicamos horas a la creación de las bases de cada uno de estos personajes que arrancan por el escaneo de una base de personajes reales que son escaneados en nuestro estudio de MetaHuman que queda en Europa y estos personajes se utilizan para poder modificar deformadores faciales dentro del rostro y poder crear una serie de humanos específicos es un proyecto que está en Beta estamos en un Early Access en este momento y seguramente va a crecer muchísimo con el pasar de los años ya lo pueden usar ya lo pueden descargar y lo pueden utilizar 100% gratuito en algunos de sus proyectos hay estudios que lo están usando ya para crear por ejemplo extras para producciones de video incluso hay una serie de Netflix en el cual ya hay un personaje de estos que ha aparecido y no voy a decir más porque no sé si estoy rompiendo algún NBA o algo por el estilo pero en todo caso este es solo el primer paso imagínense 20 años atrás ver lo que era un Real Engine y poderlo comparar con lo que es ahora o de repente 7 años atrás ver los primeros videos de muestra de lo que se podía hacer con un Real Engine 4 y de repente chequear ahora nuestra demo de un Real Engine 5 y que pueden entender esa diferencia en lo que se ha podido desarrollar con el tiempo es exactamente lo mismo que van a poder ver ahora que si quieren probar MetaHuman's Creator la capacidad de crear humanos increíbles elegir una gran variedad de apariencias y poderlas utilizar en sus proyectos si quieren aprender cómo utilizar MetaHuman's Creator en la plataforma educativa también hay un curso específico que te permite entender cómo funciona y cómo poder crear tu primer proyecto y de ahí en adelante hacer tus propias creaciones cambiamos de tema y hablamos un poco de streamings y eventos en vivo hay también algunas empresas que se han beneficiado de esto no solo necesariamente para hacer producciones de cine y televisión y series de televisión hay gente que ya la está usando para hacer broadcast de transmisiones de streamings el Water Channel por ejemplo fue uno de los primeros en utilizar estudios virtuales para no solo dar el reporte del clima sea aburrido de va a caer una lluvia de dos pies en la zona de tal 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 sean precavidos sino poder mostrar en tiempo real en el estudio los efectos que esa lluvia podría tener como una inundación puede trepar como los rayos pueden destruir postes de luz los peligros que pueden hacer y lo que pueden hacer literalmente en tiempo real porque de repente el actor o el landlord el presentador del programa se cambia dentro de dos horas por un nuevo presentador la posibilidad de disparar la marea alta o un rayo en el momento preciso son cosas que se pueden hacer con motores en tiempo real y esta es una oportunidad importante para cualquier tipo de producción que involucre streamar o producir de repente eventos en vivo ya hay también varios youtubers o streamers que están utilizando un real para crear avatares virtuales que sean jugadores de twitch o que sean youtubers que se dedican a crear contenido pero que es controlado por detrás por un actor que de repente no quiere ser público y lo puede hacer de manera anónima utilizando esta tecnología hay varios ejemplos de cómo un real es utilizado en streaming y eventos en vivos siéntanse libre de googlearlo para poder profundizar un poco más al respecto adicionalmente adicionalmente a eso uy me estoy quedando sin caberet no hay no hay un entorno más exigente para la producción en tiempo real que la televisión en vivo donde literalmente no hay tiempo o no hay espacio para el error la BBC ha hecho varios programas insignias aquí hay uno específico que se llama Match of the Day que lanzaron hace un par de años y que involucraba el uso de un estudio completamente virtual para para bueno sus transmisiones de fútbol pero me hubiera gustado ya poder poner aquí algo que literalmente pasó hace unos días y es que la BBC también creó un estudio espectacular para hacer desde Londres las transmisiones de las Olimpiadas de Tokio como si estuvieran en Tokio crearon un estudio gigante que no era tan gigante muchos lo trocaban con pantallas verdes pero este estudio era completamente recorrible recorrible caminable y podían literalmente estaba ubicado como en lo alto de algún edificio de Shibuya y se veía una vista genial de parte de Tokio del monte Fuji por otro lado la Tokio Tower en otro extremo y literalmente les permitió a los presentadores no solo narrar las Olimpiadas sino que también poder mostrar data en tiempo real proyectándose enfrente de ellos era una producción genial y le hicieron obviamente con la experiencia que han adquirido en los últimos años pero esto es algo que ya se está replicando en Argentina y en Chile no estoy seguro si en México hay proyectos que estén utilizando producción virtual seguramente ya hay inicios porque sé que Azteca no es Azteca bueno uno de estos canales creo que Univision uy super radio acaba de caer pero bueno no sé si lo escucharon wow todavía no para pero bueno canales en televisión como Univision ya están trabajando en la creación de estudios virtuales pero literalmente es una oportunidad importante también para personas que quieren hacer presentación de servicios lo mismo con el tema de los youtubers virtuales hay una youtuber que me parece bueno es una twitch realmente que me parece espectacular y es Godmico Godmico es un personaje esta es la versión anterior ahora tiene una versión mucho más elaborada con un cabello mucho mejor estilizado utilizando la tecnología de Heir y Fur que tiene Unreal ahora y es controlado por una controladora que se hace llamar The Technician la técnica y es una streamer genial que puede hacer un streaming de una manera espectacular porque en Twitch por ejemplo tú puedes hacer donaciones específicas pero las donaciones específicas que hagas para ella se reflejan en su entorno por ejemplo en el pecho y en la cara aparecen chats de la comunidad y el de la cara es específicamente pago si le pagas una cantidad específica en Twitch aparece el de la cara pero al mismo tiempo puedes trolearla internamente la gente puede reunirse y hacer una bueno yo soy de Ecuador y decimos vaca pero cuando mucha gente reúne plata reúnen la plata para llegar a un monto específico y si llegas a un monto específico por ejemplo la cabeza de ella se hace mucho más grande y sigue creciendo como un globo hasta que la cabeza explota o le cambias el color del cabello o la puedes dejar calva o puedes hacer que aparezca su perro robot como estos de bueno de la ex empresa de Google de Boston Robotics a que haga travesuras en su escenario o cosas por el estilo en tiempo real fondeado por el dinero de la gente que está viendo su streaming y esto obviamente se consigue pudiendo conectar una transmisión de 3D con una captura de movimiento en tiempo real con este tipo de propuestas y sinceramente es algo que me parece espectacular ¿están viendo el audio? no no voy a poner el audio no el audio no se escucha no 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 Esto nos ha permitido en muy pocos años conquistar la industria del streaming, televisión, cine, radiodifusión. Ahora hay muchísimas emisoras que están utilizando decoradoras virtuales como el que acaban de ver, que fueron hechos con Real Engine 4, como base de tecnología. En este caso vimos algunos ejemplos de Zero Density, que es una empresa turca que ha constituido una serie de herramientas internas utilizando un Real Engine para este tipo de cosas, y utilizada con clientes alrededor de todo el mundo, como los que acaban de ver en el trailer. Esto también nos permitió ganar un Emmy técnico por el trabajo que estamos haciendo con Real Engine, esto pasó el año pasado, y en eventos locales, la Comic Con de Argentina, la Comic Con de Brasil, Globo TV, e incluso eventos globales como la transmisión mundial, en el mundial de League of Legends, han utilizado un Real Engine para darle ese extra que antiguamente no se podía lograr en tiempo real, y si se hacía en tiempo real, tenías que tener tiempos muy exigentes y muy exactos para que nada rompa la transmisión de lo que está pasando en video, por decirlo así. Estas no son técnicas oscuras o magia negra que esté disponible para pocos mortales, literalmente son herramientas que una vez que analizas el entorno de cómo funciona un Real Engine, son muy fáciles de conseguir. Y si bien es cierto, algunas involucran de repente equipos mucho más costosos como la creación de pantallas LED gigantes de alta densidad, que quizás no todo productor se puede dar el lujo de instalar, también te permite, como lo que trabaja un poco Matt Workman, poder minimizar, hacer un mínimo viable de cada una de estas tecnologías para no usar quizás un tracking profesional de cámaras de la industria del cine y de la televisión, sino utilizar un control de realidad virtual o tu propio teléfono para hacer este tipo de cosas, e irlas escalando en la medida que tu empresa va creciendo en cada una de estas cosas y productos. En virtual production, hay varios aspectos importantes que pueden aprovechar con un Real, como les mencioné, el multi-user, el que múltiples usuarios se conectan a una sesión, aunque estén cada quien en una parte del mundo distinto, es algo genial. Tenemos compatibilidad con muchísimos sistemas de cámaras virtuales, que son unos trackers que permiten colocar una cámara real, una, no sé, cualquier tipo de cámara de video que ustedes tengan, y que cuando muevan esa cámara, esa cámara de manera virtual se mueva en el mundo 3D, y si tú tienes un personaje 3D como Mico, o tienes una persona que está enfondeando en pantalla verde dentro de tu producción, cuando muevas la cámara, el escenario se va a mover con la cámara, y de esa forma tienes efectos de parallax mucho más complejos del que podrías tener haciendo más con una pantalla verde. Tenemos sistemas que permiten hacer distintos tipos de performance a la captura de video que hagas, a través de capturas de video profesionales, u otro tipo de dispositivos mucho más sencillos. Tenemos sistemas que te permiten sincronizar el tiempo de distintos equipos, por ejemplo, si estás manejando el tiempo de tu cámara, el tiempo de los micrófonos en el audio, tú también puedes sincronizarlo con el tiempo de tu proyecto en un real, para que después de cualquier tipo de postproducción, no tengas que perder tiempo, o valga la redundancia, sincronizando estos valores en cada uno de los proyectos. Tenemos distintas herramientas de previsualización, de postproducción, de visualización técnica, tenemos sistemas de efectos especiales en cámara, tenemos compatibilidad con paneles LED, incluso con múltiples paneles LED conectados en tiempo real, y muchísimas herramientas más que estamos trabajando. Tenemos sistemas que te permiten hacer control remoto de cosas específicas que tú puedes crear la medida. Por ejemplo, quieres manejar que una persona específica se encargue de manejar el foco, o el tipo de lente que está usando la cámara, o la hora de la iluminación, o la posición de las luces, tú puedes crear una herramienta y compartirlo a través de una red local, y que a través de una página web alguien pueda modificar esa herramienta, y esos cambios que lo estás haciendo en una página web, o en un iPad, o en un celular, se reflejen inmediatamente en tu proyecto de un real. Y de nuevo, todas estas herramientas están 100% disponibles, disponibles de manera gratuita para cada uno de ustedes. Aquí les voy a poner un video que por lo que vi, no me acuerdo qué era este video, pero por lo que vi es un ejemplo de algunos proyectos que se están haciendo también para cine y televisión. Específicamente aparece con el modelo de Mandalorian. Part of what's been fun about collaborating on The Mandalorian with Lucasfilm and Disney is that we have been able to see through a few technical innovations and a few firsts that I think are going to have a lot of impact on the way television and movies are made moving forward. In partnership with ILM and EPIC, we have put together a system whereby which we can have game engine, real-time render and video wall technology coming together to create a backdrop for the big, beautiful world of Star Wars. The volume is 21 feet tall. It's 75 feet in diameter run by seven machines pumping the visuals onto the screen that's being created in pre-production and can be on the screen within 24 hours of being finaled. It's incredibly impressive when you first walk out there because it completely surrounds your peripheral vision and you really quickly forget that you're indoors and you're not out on some planet's surface. It feels like a real three-dimensional environment surrounding you because it is a three-dimensional environment. You can allow your key creatives to all make decisions together so that the shots are captured entirely in camera which allows for a better performance and what was so exciting about this is by bringing those people together things started to click and we started to realize well let's not just do green screen and interactive light if we're going to design the whole set and game engine ahead of time maybe we could have some in-camera effects. Everything in the volume is designed to both light the actors and to be a background that we can directly photograph so you end up with real-time final pixels in camera. If you look at visual effects heavy films you've got a film set and then it's going to go to post and it's going to get the world put in. Here we're considering all of that at the same time and how do we create a background and foreground that live together on the volume harmoniously. When we started to play with the idea of using Unreal Engine for virtual production that's one of the things that Richard and John started to embrace is that you've got this very dynamic world where you can have randomization of things and find the happy accident that gives you the perfect shot. Being able to see the actors point at things and see what they're looking at was pretty transformative. It gave everybody context with the added benefit that if you want to move a mountain from there to there you can do it instantly. You could switch between the Iceland location to the desert location all within the same day of shooting. The ability to shoot a 10-hour dawn is extraordinary. To shoot any sequence where you say oh this world's not quite right let's just move it a little bit extraordinary number of benefits and advantages for shooting in that environment it's mind-blowing what that tool is. What you see is really what you get and that's something that really means a lot to filmmakers especially those who have worked with a more traditional approach in the past. Shots of character in a vehicle traveling through a complex environment it's always very difficult to do believably on stage. LED screens are a wonderful solution to that problem because what you're doing is you're taking this technique of image-based lighting that we've been using in computer graphics for years and use it to light a subject. And then we would do shoots where we would texture map real lit surfaces onto our game engine geo and so the camera could move anywhere. We would do interiors like Werner Herzog's office and then you started doing things like building sets into it having half a spaceship with reflective surfaces and so it became exciting because by the end of the season it was like let's start designing sets around what this could do well. Just like the good old days. With Star Wars we're building on a rich legacy of innovation and getting to partner with Jon Favreau to make his ambitious vision a reality it's really a game changer for filmmaking. Obviously a lot of what you saw there tiene un nivel de tecnología muy alto ellos no solo están usando una pantalla de video LED están usando la madre de las pantallas de video LED pero aún así hay muchísimos estudios que están haciéndolo este tipo de producciones con pantallas mucho más sencillas. Un ejemplo interesante y que prometo agregar por la próxima vez que haga esta presentación sorry que no lo hice aquí es Jim Henson Studios está haciendo un show específico de los Muppets utilizando no solo pantallas de fondo para ciertas cosas sino que el mismo títere es 3D en algunos casos en otros casos es real dependiendo de la toma en que vayan a hacer y lo controlan con sus sistemas de robótica que parecieran guantes de titiritero mismo pero no tienen más que una serie de servos de robots antes utilizaban esto para manejar los títeres animatronics ahora lo están utilizando para manejar títeres en tiempo real virtuales y es genial cómo pueden conectar esta tecnología con las facilidades de Unreal de poder desconectar de una manera sencilla con múltiples dispositivos y esto es un poco hablar de lo que se hace en cine en televisión Unreal Engine está marcando un comienzo en una nueva era de la narración desde previsualizaciones de alta calidad hasta producción virtual o efectos visuales que se desarrollan dentro de la cámara son cosas que nos están permitiendo sacar la palabra post del término postproducción con flujos de trabajo en tiempo real que están transformando radicalmente los procesos establecidos dentro de la industria y están brindando un control creativo renovado un control creativo distinto a los artistas detrás de estas obras ya sea que estén trabajando en animaciones episodicas o en programas no sé triple A o en éxitos de taquilla de acción en vivo o contenidos de cualquier tipo de formato o otro tipo de cosas Unreal te brinda las herramientas para que puedas crear este tipo de producciones esta también está un poquito desactualizada no tengo la data real esto fue hasta el año pasado pero ya a mediados del 2020 Unreal Engine se usó en más de 120 películas y producciones de televisión alrededor del mundo sé que la que el el lockdown del COVID la cuarentena del COVID aumentó muchísimo más esto no solo en series de televisión que empezaron a utilizar Unreal para obviamente salir el menor número de veces exteriores posible sino que también se está utilizando en proyectos de cine así que el número debe ser muchísimo más grande pero es algo que nos tiene muy orgullosos el hecho de que en un muy corto periodo de tiempo nos estamos convirtiendo en un estándar importante dentro de la industria de Los Ángeles si están interesados también en este tema de la producción virtual otra recomendación que les doy es que descarguen las dos guías los dos volúmenes que tenemos de la guía de producción virtual pueden google también Unreal Engine con ese nombre de Virtual Production Firegift son documentos que hemos escrito con la ayuda de todas las empresas y socios estratégicos involucrados en la creación de cada uno de estos proyectos cada uno ha dado su propio insight su propia recomendación de cómo han utilizado Unreal Engine y los recursos que han utilizado y las cosas que han en algún momento innovado y que se han convertido de cierto punto en un estándar después son documentos que están disponibles 100% gratuito en nuestra página web y bueno no está de más invitarlos a ver lo que les dije también el resto del contenido que tenemos en nuestra página web no solo en animación como les dije sino también en otros campos como film y televisión o streaming y producciones de ese tipo de ahí una serie de ejemplos con los cuales quiero ir terminando esta parte y brincar al momento de preguntas y respuestas tienen que ver con producciones que se han hecho para BTL por ejemplo en este caso era una experiencia en la cual tú podías hablar con personajes de Lego en un centro comercial comerciales que se hicieron en tiempo real de vehículos que antiguamente obviamente se usaban programas de 3D pero que ahora se pueden incluso modificar y llevar a ferias y trabajar en tiempo real y hacer con el mismo video del comercial actividades de conducción en VR o en pantallas para otro tipo de eventos proyectos en que se ha usado un real dentro de la industria del cine de Hollywood y obviamente en muchos de estos proyectos hay una empresa que ahora es parte de Epic que se ha visto involucrada y esta es Quixel y para los que no conocen Quixel es la empresa creadora de Megascans que es la biblioteca más grande del mundo de assets de 3D y de fotogrametría 3D básicamente el trabajo de Quixel es viajar por todo el mundo y fotografiar en muy alta calidad en una calidad tipo Hollywood texturas de 8K el mundo entero tenemos templos del sudeste asiático tenemos selvas tropicales desiertos saharicos frío polar tierra volcánica como la que están viendo ahí y hay no solo texturas sino también modelos 3D esta empresa es parte de Epic Games y está disponible para cualquier tipo de tecnología ustedes pueden llevar texturas de Quixel a 3Studio Max a Maya lo pueden llevar a Unity lo pueden llevar a Unreal lo pueden llevar a cualquier tipo de software la diferencia que tiene es que es paga en todos los softwares excepto en Unreal Engine si su producto se va a renderizar en Unreal Engine si el producto final se va a hacer en Unreal Engine Megascans es 100% gratuito no solo Megascans sino también las dos tecnologías adicionales que tiene Megascans que son Pixel Bridge y Mixer Megascans como les dije es esta biblioteca de escaneos fotorrealistas Bridge es un sistema de gestión de contenido para que puedan llevar sus productos de Megascans a otras tecnologías y Mixer es un sistema para crear texturas de una calidad inigualable genial haciendo un sistema de mezclas y cosas adicionales para modificar utilizando ya toda la biblioteca de Megascans son 3 softwares de nuevo 100% gratuitos si tu proyecto lo vas a realizar con Unreal y obviamente algunos de ustedes ya escucharon sobre Unreal Engine 5 que es la siguiente generación del Engine un dato genial Quixel está incluido nativamente en Unreal así que no tienen que instalarlo como plugin en el 5 literalmente abren Quixel o Megascans desde Unreal y si quieren una textura o quieren un modelo 3D quizás no sé del cañón del Colorado lo arrastran a la pantalla y lo van a tener automáticamente en tiempo real en su proyecto listo para usar Unreal Engine es nuestra siguiente generación del Engine todavía está en beta lo pueden descargar ya no recomendamos que lo utilicen todavía por una producción seria hasta que lancemos la versión estable que va a ser para los primeros meses del próximo año pero como cosas geniales Unreal Engine 5 les permite no solo en videojuegos sino en cualquier tipo de producción dos cosas sumamente interesantes la primera bueno varias pero dos con las que me quiero centrar la primera es Nanite y es un sistema de geometría virtualizada que quiere decir esto en pocas palabras ya no tener que importarte que tus assets tengan que tener una calidad reducida para motores en tiempo real agarra tu modelo más complejo con la mayor cantidad de polígonos millones o incluso miles de millones de polígonos arrastralos a Unreal y Unreal los va a aceptar y te va a permitir renderizarlos para el tipo de tecnología que quieras si estás trabajando en siguiente generación de consolas o en PC de alta calidad vas a tener tus modelos sin ningún tipo de degradación si estás trabajando para Android Unreal automáticamente se va a encargar de eliminar polígonos no eliminar de minimificar los polígonos de tu modelo 3D para que puedan funcionar sin ningún problema es genial de momento solo funciona con static mesh con modelos 3D estáticos no funcionan con animaciones por ejemplo un personaje pero estamos trabajando en eso para que en un futuro no se pueda resolver no hay una parte técnica muy fuerte que resolver pero esto ya está disponible para cada uno de ustedes si no han visto el trailer de Unreal Engine siéntanse libres de googlearlo de Unreal Engine 5 y van a poder ver el demo en funcionamiento otra cosa genial que tiene es la capacidad de iluminar en tiempo real ya hay que olvidarse de motores de videojuegos o motores de real time tener que quemar las luces tener que hacer un baking de las mismas utilizar mapas de texturas utilizar algunos tipos de cosas para para que tus escenas se vean bien literalmente tú puedes mover en tiempo real la posición del sol o de las luces que tengas en tu escena y estas se van a adaptar automáticamente al entorno de una capacidad extremadamente genial ya hay un par de videos de nuestro canal de YouTube en el que explicamos cómo funciona esta tecnología por detrás para entender un poco cómo funciona la magia negra con la que hicieron funcionar esto pero literalmente es algo que va a revolucionar también la industria no solo de los motores de juegos sino de cómo funciona el 3D en general seguimos trabajando en distintas cosas en nuestro departamento de investigación y desarrollo está invirtiendo muchísimo en soporte de nuevas plataformas tenemos la creación de varios servicios en línea todos gratuitos tomamos tecnología que ya ha sido respaldada por Fortnite por 250 350 millones de jugadores alrededor del mundo para hacer sistemas de chat en vivo y otras cosas que son muy útiles para la industria de videojuego continuamente hemos adquirido empresas como Psyonix que tiene también juegos increíbles Treslateral con la que hemos hecho el sistema de humanos digitales Camus que nos permite hacer seguridad de usuario para la gente que está en videojuegos Twinmotion que son herramientas de visualización para arquitectura Houseparty que son herramientas de social media o de redes sociales para hacer comunicación en tiempo real tenemos herramientas de cloud computing tenemos herramientas de bibliotecas de assets como Quixel tenemos herramientas para compresión de video en muy alta calidad para tiempo real y todas estas están disponibles completamente gratuitas para ustedes no tienen que pagar una licencia adicional no tienen que pagar un tier específico para poder acceder a ellos ustedes pueden meterse hoy día mismo en Unreal Engine 4 y tener el 100% de las herramientas por lo menos en software que está usando Disney dentro de Unreal Engine para hacer sus producciones si obviamente en un futuro se convierten en un proyecto exitoso o tienen un proyecto que por el presupuesto que tiene involucra el hecho de necesitar que Epic te ayude como aliado estratégico como ayudamos a socios como los que vieron hace un momento en las transmisiones también tenemos licencias personalizadas que obviamente ya tienen un costo y permiten que ingenieros o artistas de Epic se involucren en tu proyecto pero para el uso de la herramienta es 100% gratuita mientras no requieras ese tipo de soporte especializado de este tipo de personas y ya para ir terminando algo importante también a destacar es que Unreal gracias a este salto que dio de la industria de videojuegos a otras industrias se ha convertido en una de las herramientas más demandadas a nivel contratación hay muchísimos trabajos que están necesitando gente especializada en Real Time y en visualización de proyectos 3D que se va más allá de la industria del videojuego y de animación hay muchísimos para el cine hay muchísimos para videojuegos pero los arquitectos están desesperados artistas Unreal la gente que hace comerciales la gente que hace video para este tipo de herramientas o los clientes de los mismos las automotrices las herramientas de manufactura las herramientas que crean las empresas que crean productos o herramientas de manufactura están interesados en aumentar la cantidad de personas que puedan contratar así sea de manera externa o que puedan adquirir que dominen estas herramientas según firmas especializadas de contratación para empresas de tecnologías como Burning Glass que es una empresa que se dedica específicamente a hacer estadísticas de contratación para tecnología la demanda Unreal se entrede que crezca un 122% en los próximos 10 años tomando en cuenta que ya actualmente la demanda está muy copada y ya hay mucha gente que que tiene buenas oportunidades de trabajo por eso imagínense las oportunidades que tendremos dentro de los próximos 10 años ya hay muchísimas empresas que no necesariamente tienen que ser que ver de videojuegos y que están usando un Real Engine alrededor de todo el mundo y que están necesitando desesperadamente la expertise de equipos que puedan ayudarlos a crear sus próximas creaciones así que la oportunidad está ahí esto no es más que una pequeña colección de alguna de las empresas que pude encontrar que ya están utilizando en Real seguramente hay muchísimas más que se me salen de las manos pero internamente atendemos 17 de los países con mayor tipo de demanda de este tipo de proyectos alrededor de Europa Estados Unidos Canadá Japón China Corea alrededor del mundo así que cada uno de ustedes tiene una increíble oportunidad de poder ingresar también a ofrecer sus productos ofrecer sus servicios o por qué no a competir con cada una de estas empresas es una oportunidad increíble y que seguramente no hay que dejar pasar como les mencioné un Real Engine es completamente gratuito para creadores si ustedes están haciendo un videojuego y exclusivamente un videojuego comercial si ese videojuego hace más de un millón de dólares el 5% después de ese millón de dólares es de Epic es una regalía que tiene Epic pero si no es un videojuego si es una experiencia de arquitectura ingeniería si es una película si es un streaming en tiempo real no importa lo que ustedes moneticen no importa lo que vendan si no es un videojuego el 100% del dinero es de ustedes obviamente a menos que en un futuro quieran tener algún tipo de soporte o licencia especializada como nosotros pero fuera de eso es 100% gratuito sin letras chicas y de nuevo están disponibles a participar del Epic MegaGrad si tienen dudas de un Real Engine 5 siéntanse libres de Mugliar no puedo echar una específica para hablar de ello quizás el próximo año cuando se lance podemos hablar de esas características de las que les mencioné pero por ahora también está disponible para cada uno de ustedes como les dije seguimos trabajando para crear productos herramientas y oportunidades que nos permitan cumplir nuestra misión el poder darle a cada uno de ustedes las herramientas para crear y compartir contenido y experiencias 3D impresionantes hay muchísimas cosas más de las que quisiera contarles cada una de estas son nuevas oportunidades para cambiar lo que estamos haciendo actualmente creando experiencias maravillosas lamentablemente muchas de ellas necesito que esperar a que sean anunciadas dentro de nuestros canales oficiales pero hasta eso los invito a estar en contacto con nuestras redes sociales arroba en Real Engine en casi todas las redes sociales o que estén en contacto conmigo si tienen algunas dudas y que me permitan ayudarlos a crear cosas increíbles utilizando en Real Engine en el futuro así que bueno eso es todo por hoy muchas gracias